Tras casi cuatro años de investigaciones, el fiscal Germán Juárez Atoche hoy presentó la acusación penal contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Se dio una suerte de doble evento hoy, porque de un lado, como les digo, se presentó esta acusación, que en el caso de Humala suma 20 años de cárcel con penas acumuladas. Y en el caso de Nadine Heredia ha sorprendido también 26 años con tres posibles penas acumuladas también en el caso de la ex primera dama. Eso se dio por un lado e inmediatamente después el juez Richard Concepción Carguancho, juez de investigación preparatoria, quien es ya muy conocido, rechazó el pedido de tutela de derechos presentado por la defensa del expresidente y su esposa, en la medida que lo que se reclamaba era no introducir o que la fiscalía no pudiera presentar pruebas que ya hubieran salido de la investigación preparatoria. Es decir, que se hubieran aportado como consecuencia del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que por supuesto se ha formulado después del cierre de esta investigación. Para comentar este tema y entender la naturaleza de la acusación, nos acompaña el doctor Raúl Pariona, que es uno de los abogados del expresidente Ollanta Humala. Doctor Pariona, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Cuéntenos, ¿qué nos puede resumir sobre esta acusación de 20 años? Sabemos, sentencias acumuladas y 26 años en el caso de la señora Heredia. Mira, lo primero que tendría que decirse sobre el caso es que tras cuatro años de investigación, la fiscalía, luego de todas las pesquisas, ha llegado a una conclusión muy importante. En el caso de mis patrocinados, no hubo sobornos, en general no hubo ningún delito contra la administración pública. Lo único que ha presentado la fiscalía como delito es los aportes de campaña. La fiscalía ha llegado a la conclusión, en consecuencia, de que los aportes de campaña como tal, en su tesis, es lavado de activos. Pero lo que señala, no conocemos todavía, por supuesto, todo el documento, que según el señor Juárez tiene más de mil folios, pero lo que ha señalado el señor Juárez es también que hay, de un lado, lavado de activos que se evidencia con la compra de propiedades y el encubrimiento de estos fondos que, recordemos, son considerados como ilícitos por la fiscalía. Entonces, claro, están acusando a los señores Humala y Heredia de encabezar una organización criminal, ¿verdad? Así es, así es. Sí, lo más importante aquí, Enrique, es entender que los aportes de campaña y su definición como delito o no de lavado de activos va a ser el centro de atención, el punto en cuestión, la parte central del juicio oral. Porque en el caso de mis patrocinados, como en casos de otros investigados, donde se está discutiendo el aporte de campaña como lavado de activos, es un caso que es inédito para la jurisprudencia de nuestro país. Es decir, si los aportes de campaña que entregó Odebrecht, rompiendo las reglas que regulan los aportes de campaña en el país, son o no son delito. ¿Hasta dónde se ha avanzado en ese caso? Porque de todas maneras ya la Corte Suprema algo ha adelantado en el hecho de permitir que estas investigaciones se hicieran bajo el marco de la ley de crimen organizado. Sí, mira... Pero no está definido todavía el tema delictivo de los aportes. ¿Por qué no? Porque la ley de lavado de activos no sanciona los aportes de campaña. Lo que es más, en estos tiempos se ha discutido a nivel del Congreso diversos proyectos de ley para tipificar el delito. Recordará usted además que el presidente de la República, en su mensaje a la Nación el año pasado, mencionó la necesidad de sancionar los aportes de campaña. Es más, presentó un proyecto de ley al Congreso a efectos de que sancione los aportes de campaña. Es decir, los aportes de campaña como tal, al menos en la jurisprudencia y en las leyes, Enrique, no están sancionados. Pero la fiscalía dice que no son aportes de campaña, pues dice que son fondos ilícitos, ¿no? Y que esto fue una organización criminal. De hecho, está pidiendo la cancelación, la muerte del Partido Nacionalista, porque este se habría conformado para efectivamente captar fondos ilícitos, que en el caso de los señores Humal Heredia, además, se evidenciaron en compra de propiedad. Así es. O sea, estamos hablando de dos temas distintos. No, la tesis de la fiscalía es que mis patrocinados y el Partido Nacionalista habrían recibido aportes de campaña de Odebrecht. Y los habrían utilizado para la campaña electoral y, en su caso, para comprar propiedades. Si la pregunta es si eso es o no es delito. Además, aquí hay un dato muy importante y que también la fiscalía lo ha mencionado estos días, Enrique. En relación a si mis patrocinados tenían o no tenían conocimiento de este supuesto aporte de campaña que constituiría o no un fondo de carácter ilícito. Recuerde, la imputación es del año 2006 y el 2011. En el 2011 no se tenía conocimiento que la empresa Odebrecht era una organización criminal que corrompía voluntades. En el caso de Humala hay también un señalamiento del año 2006 específicamente, ¿no? Sí, se menciona el año 2006 a los señores Humala y también el año 2011, porque la imputación es por dos campañas. En el caso del 2006 es apoyo total y todos estos contratos simulados. Así es, y el 2011 es la campaña electoral. Básicamente. Y en ambos casos, en una línea de tiempo, el hecho de Odebrecht y los actos de corrupción de Odebrecht en el Perú y en Latinoamérica se conocen a partir del año 2006, cuando Odebrecht firma un trato, un pacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y es ahí donde revienta este caso, escándalo de corrupción. ¿Y la acusación fiscal entra a tallar, por ejemplo, temas de obras, temas como el del gasoducto? ¿Se menciona en algún momento esto? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? No, no se ha mencionado nada porque se ha limitado la investigación por lavado de activos a la recepción. La tesis es, Odebrecht pidió a Barata y Barata supuestamente entregó este aporte a mis patrocinados. No se menciona como contraprestación a obras, licitaciones o a cualquier otra entrega de algún favor político. ¿Tiene usted en claro cómo se suman estas penas? ¿Por qué es 20 años en el caso de Humala y 26 años en el caso de la señora? Sí, de lo que hemos podido conocer por los medios, porque aún no se nos notifica la acusación, es que se habría dispuesto 10 años por cada hecho, es decir, 10 años por la campaña del 2006, 10 años por la campaña del 2011. Entonces, en suma, hay una ley que habilita que las penas se puedan sumar, entonces se está solicitando una pena de 20 años. ¿Estos son delitos que tienen beneficios, tal como los está presentado en la Fiscalía? No creo, porque hablamos de crimen organizado. O sea, la posibilidad de beneficios penitenciarios. Los beneficios son casi inexistentes para el caso del delito de lavado de activos, dado que en los últimos años se ha ido liberando de beneficios a estos delitos, los delitos de lavado de activos, narcotráfico y otros delitos graves. ¿Cuál es la prueba que, como vimos en la mañana, vimos al doctor Nakazaki, o cuál fue la argumentación de la tutela de derechos? ¿Qué pruebas ustedes pretendían que no vaya a ingresar en la discusión? Lo que ha dicho el juez Concepción Carguancho es, eso se verá en su momento, eso se decidirá en su momento, si aplica o no introducir pruebas conseguidas, digamos, luego del cierre de la investigación preparatoria, ¿verdad? Por el lado del acuerdo de colaboración. ¿Cuáles son centralmente? Adelántenos, por favor. Lo que he discutido en la mañana es muy importante, porque recordar a usted que esta investigación se ha cerrado en enero de este año, luego del cual la defensa intentó ingresar ciertos actos de investigación y el juez, el fiscal en primera instancia dijo, no puede usted presentar más pruebas porque se cerró la investigación, se fue ante el juez, el juez igualmente ratificó esa decisión, dijo que no se puede introducir pruebas, y lo que ha hecho la fiscalía en este tiempo es introducir pruebas. ¿Cuáles son? ¿Qué pruebas? Son básicamente información en relación a contratos de la señora Nadine Heredia y otros que en detalle no conocemos, porque como le señalo, la fiscalía todavía no nos proporciona la acusación. ¿Cuál? Introducción de medios de prueba posterior al cierre de la investigación. Y lo que la defensa ha cuestionado es que por qué la fiscalía introduce medios de investigación y por qué no ha dejado a la defensa introducir medios de investigación. Hay un trato claramente diferenciado y en perjuicio a la defensa. Lo único que se quería es que se proceda de modo imparcial y esto no ha pasado a criterio de la defensa. Cuéntenos cómo es el cronograma del caso de aquí en adelante. Porque, a ver, para que la audiencia entienda, el señor Concepción Carguancho ha llevado el tema de la investigación preparatoria hasta ahora. Y él todavía va a estar un tiempo más, pero no va a ser el juez del juicio oral, si es que se llega efectivamente a juicio oral, porque todavía hay que decidir y, digamos, sopesar o aquilatar los elementos tanto de la fiscalía como de la defensa. Cuéntenos cuál es el cronograma que viene aquí en adelante y cuál va a ser el papel del juez Concepción Carguancho. Así es. Lo que viene después de la acusación es la etapa de control de acusación. Es una etapa que dura aproximadamente cuatro meses, donde el juez va a evaluar la acusación, si ésta reúne o no las condiciones que la ley exige, para que una acusación pase a juicio oral. Allí la defensa va a objetar los elementos de prueba que presenta la fiscalía, hará las observaciones formales a la acusación, va a pedir el sobreseimiento del caso, y es decir, ejercitar los actos de defensa. El juez lo que hará es sanear el proceso y si al final decide que el caso debe pasar a juicio oral, pasará al juicio oral. El juez es el que decide, Concepción Carguancho es el que decide si pasa a juicio oral. Así es. El juez va a decidir... El juez va a decidir que pasará a juicio oral. Entonces, ok. Entonces, si el juez Concepción Carguancho decide que pase a juicio oral, ¿cómo es el proceso de tránsito ya hacia... Primero, ¿qué sala o qué juzgado le correspondería en ese caso? Será el juzgado competente al momento en que el juez decida que el caso pase a juicio oral. No se conoce aún hoy quiénes van a ser los jueces que van a... Pero sigue siendo parte de este sistema, de este sistema anticorrupción. Sí, tienen que ser jueces de este sistema anticorrupción. Son jueces distintos a los jueces de garantías. Son jueces de juicio. Tendrá que ser un tribunal, es decir, conformado por tres jueces y serán ellos quienes lleven el juicio oral. Es decir, el juez Concepción no verá más el juicio oral. Él quedará como juez de garantías, pero en adelante quien tendrá la dirección del juicio oral van a ser tres jueces que aún no conocemos. ¿Y cuándo se iniciaría este juicio oral aproximadamente, si estamos hablando de cuatro meses? Será en septiembre u octubre de este año que debe empezar el juicio oral, ¿no? Considerando que son entre cuatro y cinco meses el tiempo en que podrá durar la etapa de intermedia. Es en el juicio oral donde ya finalmente se va a conocer en detalle los términos de la acusación y también la posición de la defensa. Porque hasta ahora lo único que conocemos por trascendido son teorías del caso. La teoría del caso de la Fiscalía dice que es un caso sólido y la defensa igualmente considera que en este caso no hay evidencia. Más aún porque desde la tesis de la defensa lo que se está imputando en este caso son aportes de campaña. Es decir, a criterio de la defensa son criminalización de aportes de campaña. Son faltas administrativas según lo que ustedes manejan. Y hay un dato muy importante, Enrique, que creo que es de trascendencia no solamente de nuestro caso, sino de todos los casos por aportes de campaña. Que se está incorporando, o el fiscal ha trascendido, de que el fiscal está solicitando la anulación de la inscripción del partido nacionalista. Es decir, su disolución. Y esto es un punto en cuestión porque nunca antes la jurisprudencia había conocido que se introduzca un partido político a un proceso penal. Y por supuesto, como consecuencia de ello, solicitar su anulación, su extinción del sistema electoral. Esto afecta gravemente los derechos fundamentales de los ciudadanos que desean participar políticamente. Es más, los partidos políticos en un sistema democrático representativo forman parte de la base de la democracia. Y para eso es justamente que el sistema jurídico ha habilitado un fuero especial. Cada vez que un partido político infringe la ley, entonces será la OMP, será el jurado nacional de elecciones, quienes van a sancionar cualquier tipo de falta. Pero nunca un juez penal. Es decir, en adelante, un juez penal podrá decidir qué partidos mantienen su inscripción y qué partidos desaparecen. Ya podrá ir esperando Fuerza Popular también una decisión seguramente similar. Para terminar, mis colegas de la producción me alcanzan las penas solicitadas. Entonces, los delitos son lavados de activos agravados en las modalidades de conversión y ocultamiento cometidos en marco de campañas del 2006-2011. O sea, acá la diferenciación. 26 años y 6 meses por aportes a las elecciones en ambos y compra de inmuebles, no solamente para Nadine Heredia, sino para su amiga Rocío Calderón Binatea. 20 años de prisión por dos hechos, o sea, aportes en los dos casos. Ahí no se incluyen las compras de inmuebles. Ollantumalo, Antonia Alarcón, la madre de la señora Heredia, y Lan Heredia Alarcón, hermano. 10 años de prisión por un hecho que son aportes a las elecciones del 2006. Está Martín Belagón de Lozio, recordado. Eladio Meo Guevara, Santiago Gastañaduy Ramírez, Maribel Amelita Vela Arevalo. Y 10 años de prisión por un hecho que se aporta a las elecciones. Mario Torres del 2011. Mario Torres Aliaga, Carlos Arenas Gómez Sánchez, y además, respecto a todo gráfico, el Partido Nacionalista Peruano, disolución, como lo dice usted, y liquidación. Eso es, pues, la innovación, en todo caso, que se presenta hoy en esta materia. Penas claramente exorbitantes para un hecho que, según la legislación, en criterio de la defensa, por supuesto, no constituyen delito. Entonces, ¿será el juicio oral la etapa natural para poder discutir esto, Enrique, con las pruebas? Porque hasta hoy solamente son todo presunciones sobre la base de elementos que todavía van a ser discutidos en un juicio oral. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Raúl Pariona, abogado de Ollantumala, por acompañarnos esta noche y aclararnos un poco la naturaleza, pues, de esta acusación, que como vemos, pues, es bastante categórica. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias, Conimita. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en Calacra.